Hola, te habla Jairo Vargas de Cineria Emprendedores, en esta ocasión con la idea de explicarte cómo subir una imagen en la plataforma de Google, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en Google, irnos acá por la ventana de más, mucho más y buscamos el icono de Docs, de documentos oprimimos aquí en esta pestañita de subir archivos, ponemos un archivo y vamos y buscamos un archivo, ya tenía yo direccionado a esta parte de acá, entonces para subir un archivo el archivo que nosotros queramos, voy a subir este archivo, entonces empieza a descargarmelo acá, ya quedó el archivo, sueños, lo abro, este es el archivo que quería ver, entonces quiero mirar para compartirlo, el archivo en donde quedó, lo voy a compartir con, para que no quede solo privado, sino que sea público, entonces lo guardo y con esta dirección que me encuentro acá, puedo abrir otra ventana para saber donde quedó el archivo, este archivo también lo puedo compartir por Gmail, por Google+, por Facebook o por Twitter, cada una de las redes, entonces aquí abrimos la ventana, copiamos el link y abrimos y direccionamos y comprobamos lo que realmente quedó en la ventana, en la plataforma D, como imagen de Google, recuerda que te hablo Jairo Vargas de Sinergia Emprendedores, y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!